¿Por qué la policía trabaja el sicario? Debe hacer que sacara a la luz pública para quien trabaja, el individuo. El individuo solamente ha dicho que trabaja en atención a un dinero, a un vehículo y que presuntamente, de acuerdo a papeles, dice la policía que ha encontrado en su poder. El individuo iba a penetrar a la residencia de la familia Brugal Lister y que tenía en lista asesinar, planeaba asesinar a la familia completa. Pero para despojarlo de bienes, no habla de que fulano o mengano o aquel o el otro le habían pagado para asesinar. ¿Cuál es el sicariato? ¿Dónde está la figura del sicariato? Sí, él dice que se había compuesto con un tal Johnny, empleado o antiguo empleado de esa familia, para propiciar los hechos que se le está imputando. No está claro, no está claro, la policía no ha sido lo suficientemente clara con ese caso. Y nosotros esperamos que para beneficio de la colectividad la información fluya, que se diga quién está detrás, si es que hay alguien detrás y si no fue una ligereza de la policía salir a decir en estos momentos que había un sicario, un individuo deportado de los Estados Unidos, a quien le fue encontrado una lista para asesinar una familia dominicana. Después de su rabuconada del día de ayer, Fenatrado decidió suspender la protesta que había anunciado por 48 horas, se opusieron a todo el mundo, pararon sus camiones en diversos lugares y lo hicieron de manera pacífica, por suerte y gracias a Dios. Pero no le dio gran resultado esa protesta porque fue una protesta que si bien la justeza de la demanda no está en cuestionamiento, sí ha estado bajo el ojo y la mira de toda la sociedad dominicana el momento en que los de esa institución decidieron parar el transporte de carga en la República Dominicana. Pero qué bien que al menos aunque tarde la sensatez le llegó a los oídos y que se quedaron solos, totalmente solos en una demanda que bien pudieron haberla encaminada por buen trayecto si se hubiesen hecho acompañar de una oportunidad y de un momento adecuado. Porque ya se lo había dicho desde el presidente de la Junta Central Electoral hasta pasando por todos los dirigentes de otras instituciones empresariales, comerciales y sindicales, hasta la sociedad misma que ayer miraba con desdén a los propietarios de los camiones en la República Dominicana. Pero por suerte la sensatez le regresó y ya hoy no siguen de paro. Ayer le decíamos a Blas Peralta y a Fenatrado que le hubiese quedado más bonito si en lugar de hacer la caravana aquella que hicieron a favor de papá y el movimiento este, la huelga posterior, hubiesen hecho uno solo de los movimientos. O hacen la caravana con papá, con todos los afiches que le pegaron a los camiones, que tienen derecho a hacer eso, o hacen la huelga. Pero mezclar una caravana con papá, con todos los camiones, con los afiches de papá y entonces después hacer una huelga, como que la huelga tuvo un tufo político y a eso se refiere. Blas Peralta, yo no sé si fue usted que lo llamó, dijo que el gobierno no lo había llamado, que ningún funcionario lo había llamado para buscar una fórmula de amenencia y que por eso el paro continuaba. Parece que la realidad le dio en la cara a Blas Peralta, porque pese a que los funcionarios, como él dijo, no lo llamaron para buscar una salida, finalmente el juicio parece que afloró. O yo no sé si la expresión de Hipólito Mejía de que era una huelga inoportuna le haya hecho reflexionar a Blas Peralta y hecho recapacitar entonces y dar marcha atrás y decir, bueno, suspendemos el paro porque sectores sensatos nos han llamado. Es posible que ese sector sensato haya sido Hipólito Mejía, digamos la figura que sigue Blas Peralta. Pero repito, haber mezclado una caravana con los camiones de Fena Trado la semana pasada y una huelga esta semana, le aportó un tufo de muy mal gusto a este paro, de una demanda justa ciertamente, si te deben hay que pagar, si tú debes pagar y debes reclamar. Ahora, mezclar una caravana y una huelga en esta semana, como que no fue la más feliz salida de Blas Peralta y Fena Trado. Pero la advertencia de todas maneras está hecha, los que son malas pagas saben que deben pagar, los que se pusieron a coger fiados saben que tienen que pagar y eso no está en discusión. Ahora, después que usted quiere cobrar a la fuerza, difícilmente se le hace fácil el pago. Entonces, esa situación enfrentan ahora los de Fena Trado. Pero de todas maneras, ya eso pasó y hoy de nuevo a trabajar. La otra realidad, y me gustó un comentario del presidente de la Junta Central Electoral. Dijo el presidente de la Junta Central Electoral que nadie va a torcer la voluntad popular. Y qué bien que lo dijera el presidente de la Junta Central Electoral, porque es allí, en el organismo, donde se va a contar el voto del ciudadano y la ciudadana de este país. Después que los colegios electorales reciben los votos emitidos por los ciudadanos, no queda más que declarar quién obtuvo más votos en las elecciones del 20 de mayo. Y ahí estarán todas las opiniones, las diversas opiniones, para hablarnos del tema. En el país, en los últimos días, se ha estado hablando de la garantía del proceso electoral. Todos los ciudadanos de aquí quieren que ciertamente le cuenten el voto que se emita en la urna. De igual, lo hacen las entidades que han firmado un pacto por la civilidad, para que aquellos bravucones que viven metiendo miedo, se estén tranquilos. Que el voto del ciudadano y la ciudadana de este país ya es un voto de experiencia. Ya nosotros no votamos bajo el miedo, ni nos dejamos influenciar por quién dice más tonterías. No, aquí votamos ya por el interés arrastrado por el partido político X o por el partido político Y. Aquí votamos también por la necesidad de un presidente o una vicepresidenta o un vicepresidente que encabece bien la simpatía que usted tenga a favor de los propósitos que usted cree que debe alcanzar. Por eso es que se vota aquí, no se vota por otro propósito. Y por eso yo repito, me gustó que el presidente de la Junta Central Electoral dé esa garantía con seguridad para que después nosotros no tengamos que sacarle la lengua de que aquí no se va a torcer la voluntad popular. En otro sentido, siguen los desatinos de la mayor parte de los alcaldes municipales. El que no está en campaña está en una acción, digamos, contraria a los intereses de la población. El caso, por ejemplo, del alcalde del municipio de Santiago, Juan Gilberto Cerulle, mejor conocido como Potro Loco, que no está recogiendo la basura, no está bacheando la ciudad. Los hoyos siguen ensanchándose día a día y la irresponsabilidad de ese cabildo es manifiesta. Ha aflorado en los últimos días, en algunos medios impresos, algunos datos de cómo se ha venido gastando el presupuesto, de cómo se ha venido endeudando el cabildo de Santiago, al punto de que muchos añoran hoy día al delincuente que manejó esa corporación edilicia antes que Juan Gilberto Cerulle. Y es una pena que eso ocurra, porque estamos dejando de lado que aquello fue un desastre, 4 mil millones de pesos dilapidados, y más que dilapidados, distraídos de los fondos públicos, dice una auditoría de la Cámara de Cuentas, que más de 3 mil millones de pesos no tienen justificación de haber desaparecido, pero hay comunicadores que tienen los datos, los papeles, de a dónde fueron esos 3 mil, 4 mil millones de pesos distraídos de los fondos de la corporación edilicia. Hay cuentas en Gran Caimán, hay cuentas en Miami que pueden dar, evidentemente hay muchas que están a nombre de terceros, terceros que salieron huyendo de la República Dominicana y que hoy se encuentran viviendo en Miami. Pero bueno, nos vamos a tener al caso actual de Juan Gilberto Cerulle. Juan Gilberto Cerulle sigue, insiste, en hacer las cosas como a él le da la gana. Juan Gilberto Cerullo, tiene una sala capitular pusilánime, la mayor parte de ellos son contratistas de obras del Cabildo, pero a través de terceros. Hay uno a quien el Ayuntamiento de Santiago le debe cientos de millones de pesos, y ese individuo llegó a una motocicleta al Cabildo como regidor. La mayor parte de las obras no están a su nombre, evidentemente, pero llegó en una motocicleta al Cabildo. ¿Cómo se podría justificar que hoy día el Cabildo le debe cientos de millones de pesos a ese individuo? ¿De dónde sacó? Para las obras. Una estafa, un robo. Bueno, pero ese tipo fue uno de los artífices de las construcciones de la gestión pasada, y es hoy día también de los artífices de construcción, de los sostenedores económicos de esta administración. Así anda el Cabildo de Santiago. Pero no vemos cuál es la instancia oficial que debió meterse hace rato ahí para emitir, emanar la información con la que por lo menos los medios de comunicación podamos darle seguimiento a la hecatombe que hay aquí en el Cabildo de Santiago, en el Ayuntamiento de Santiago, porque ahí las cosas van pasando de oscura a muy oscura, a totalmente oscura, y eso no es permisible. Nosotros no podemos permitir eso, que siga ocurriendo con los fondos, con los recursos de nuestra municipalidad. Dicen que Gilberto Cerulli prometió a las juntas de vecinos más de 30 obras con el presupuesto participativo. ninguna de ellas ha sido construida. Eso es lo que se llama una organización y una municipalidad socialista en la mentalidad de un alcalde que no da pie con bola.